¡Hola! Soy Leo Fallas, postproductor de video certificado en DaVinci Resolve. Durante mi carrera he tenido la suerte de explorar todas las formas de edición, películas, documentales, videoclips y comerciales de televisión. DaVinci Resolve se ha convertido en un todo en uno, un multitarea para la postproducción audiovisual. Ya no es necesario tener un montón de programas, prácticamente todas las tareas de postproducción se pueden realizar dentro de él. Además, puedes descargar de manera gratuita DaVinci Resolve sin preocuparte por periodos de prueba. Este Domestika Basics de DaVinci Resolve consta de seis cursos, en los que te llevaré a conocer el programa desde la recepción del material en bruto hasta la entrega final de la pieza para sus posibles plataformas de consumo. En el primer curso, te mostraré cómo DaVinci maneja las bases de datos. Aprenderás a administrar proyectos y cómo personalizar tu teclado. En el segundo curso, respaldaremos el material usando la herramienta de clonado. Una vez que estés seguro, prepararemos el proyecto y te mostraré la mejor manera de sincronizar imagen con sonido. Finalmente, ordenaremos todo dentro del proyecto usando colores, folders, etiquetas, entre otros. En el tercer curso, conoceremos la ventana de CUT y las herramientas de Source Tape para revisar material de manera muy rápida. Exploraremos todas las herramientas de edición de esta ventana para luego añadir efectos y refinar la edición a través de títulos, velocidades, estabilización. Además, conocerás la opción de Quick Export que esta ventana ofrece. Para el cuarto curso, vamos a profundizar en la ventana de edición. Usaremos mucho el trim y aplicaremos efectos, transiciones, cambios de velocidad. Además, te mostraré las posibilidades de trabajar con audio en la ventana de edición. En el quinto curso, aprenderemos la edición multicámara. Sincronizaremos los clips y verás qué fácil es editar cuando todo ya está armado. Para el sexto y último curso, haremos un repaso teórico de compresión y códex. Conoceremos juntos la ventana de Delivery, te daré recomendaciones para exportar para web, sacar a otros softwares y crear un máster de alta calidad. Para tomar este BASICS, no es necesario que tengas conocimientos previos. Aprende DaVinci Resolve y edita piezas audiovisuales con acabados profesionales.